Silencio ¿Quiénes fueron los culpables? El silencio nada más Mirar más lejos que cerca, las islas se muero más Mirar más lejos que cerca, las islas se muero más Petrólero del silencio, no pudiste entender El río vino revuelto, alguno pescó de más El río vino revuelto, alguno pescó de más Lágrimas de impotencia, de aquel viejo petrolero Trabajador de las islas, rompieron su corazón Trabajador de las islas, rompieron su corazón Se fue la sigla impotencia, quedó el recuerdo no más El 13 quedó muy negro, el oro se fue no más El 13 quedó muy negro, el oro se fue no más Petrólero del silencio, no pudiste entender El río vino revuelto, alguno pescó de más El río vino revuelto, alguno pescó de más Y me la noche del sur y me acompañé Con el silencio, con el silencio, el viento en la meseta El lago azul se mira en el espejo, donde se lava la cara a las estrellas Al tranco manso me voy haciendo viejo, con tanta nieve delante pero en calma Habré crecido sombras y mañanas, no se despierta de las escarchas mi alma Tengo que hacer un alto en el boliche, alzar al tabaco y salva una picada Y algún porrón de barro que contenga buena ginebra Va a llegar al alba Dime la noche al sur del viejo coine Y el arenal de espumacia giganta Pienso en el rancho que no tuve nunca Por no quedar de peonas en la estancia Al fin y al cabo soy como he querido Y este desierto es mi propia casa Sin pasear de un tranco hasta la orilla Con suspirar alguna vez se me alcanza Tengo que hacer un alto en el boliche Alzar al tabaco y salva una picada Y algún porrón de barro que contenga buena ginebra Para enseñar al alba Alzar al alba Alzar al alba Alzar al alba Alzar al alba Los barcos vienen vacíos Te van con la panza llena Y vos con tu cara buena Hostal de Caleta Olivia Miras el norte esperando La ley de causa y efecto Los turnos van para el pozo Con la vienda más flaquita Los sueldos se han arrugado Y con temor al despido Así trabaja en el sur Así trabaja en el sur El petrolero argentino Cuantas picadas con sueño Cabecean balancinas Por el valle del huemul Por truncado y por las eras Y vos viejo petrolero Te quedaste en la vereda Ya vemos nuestra pobreza A la hora del reclamo Somos muy pocos hermanos Viviendo en la Patagonia Le damos calor con gas Le damos calor con gas Siempre nos toca la sal Mis manos duelen de edad Tanto caudal petrolero El sur existe señores Yo me voy a presentar Soy ese de la postal El famoso gorosito Soy ese de la postal El famoso gorosito Siempre dando Siempre dando Me pregunto Hasta cuando Soy ese de la postal Soy ese de la postal El famoso gorosito Soy ese de la postal El famoso gorosito Traigo en mi canto el poco conocido Cantar arisco del canto de mi gente De los aludes la fuerza incontenible Y de los ríos el grito del torrente De los volcanes altivos de mi tierra Traigo en mi sangre la lava incandescente Soy el mensaje distinto que hace el vuelo Por el paisaje increíble de la nieve Con la presencia mañanera de la bruma Y el idioma musical de las vertientes Y el caudal misterioso de los vientos Que nos llenan de este acento diferente Vengo del oro, la plata y el uranio Soy de la misma raíz cordillera Soy el salvaje rugido de los pumas Y la pureza silvestre de la aljaba Soy leyenda guardadora de secretos Y el secreto vegetal de la daucaria Vengo a ser como el canto postergado De mi raza que se alza firmemente Y que viene del cerro hacia los sanos Por el cauce natural de las corrientes Como el agua también vuelvo si quiero Con mi canto de siempre y para siempre Yo vengo de aquella geografía Cuya lumbra es la misma cruz del sur Salpicada con lagos y poesías Lleno de aves, de peces y de sol Con desierto, con bosques y pedreros Y repleto de vida, fe y amor Y vengo a que otra gente nos conozca Así como nosotros conocemos El canto del resto de la patria Sus costumbres, sus ritos y sus sueños Y por eso en árbolo esta guitarra Este canto argentino Y bien sureño La Patagonia es cual una olla grande Donde hay de todo y para compartir Es para toda la familia Si esta es equitativa cuando hay que repartir Cuidemos la manija Que no se nos queme el fondo Que es negro de petróleo Y también de carbón Su tierra del buen Santa Cruz, Neuquén, Río Negro Son provincias petroleras Juntas aportan riquezas A una misma bandera Blanca y celeste Celeste y blanca Celeste y blanca Blanca y celeste Celeste y blanca Blanca y celeste La carne y la lana La carne y la lana Allá en tierra del fuego Y también en Santa Cruz Chubut está presente Con pesca en todo el golfo El valle con su fruta Y truncado con su gas Blanca y celeste Celeste y blanca Celeste y blanca Blanca y celeste Celeste y blanca Loma de la lata Porta El gas que pueda faltar Y el chocón Da la energía Es necesaria y vital Los vinos de Río Negro Y también del Neuquén Y el postre son cerezas Del hoyo de Puyé Blanca y celeste Celeste y blanca Celeste y blanca Blanca y celeste Y turismo ni que hablar San Martín Junín y los lagos Pariloches Hace estragos El Bolsón Y el lago Puelo El camión Tierra del Fuego Y el ventisquero Pega el grito En Santa Cruz La Patagonia Despierta Y un largo sueño Enelado Viva mi patria Argentina Viva mi tierra Sureña Blanca y celeste Celeste y blanca Celeste y blanca Blanca y celeste Blanca y celeste Celeste y blanca Celeste y blanca Blanca y celeste Celeste y blanca Blanca y celeste Blanca y celeste Gracias por ver el video Piñonero del Moquehue, vengo al pueblo Cuantas lenguas pa' llegar a iluminar Con mi carga que no es mucha y vale poco Piñonero de la tierra del Pehue En Chihuahua, mi carguera, cerro abajo Yo en hojotas, tranco a tranco y a la pan Por tabaco, serba, sal o alguna pila Por andar gastando vida o por durar Piñón, fruta de otoño Mi instinto me llevó a vivir de ti Volviendo con tus sueños de madera Al sitio que quisiera para mí Guárdame en el rescoldo de tu siglo Yo sé que muerto allí no he de morir En el hueco de un pehuen y semirruca En inviernos sin auroras ni evasas Y pretendo con tu sabias A unar mi sangre Y en el fruto piñonero regresar Cuando el lago no me vea No me vea por la senda Cuando nunca más me llegue a iluminar Yo estaré cerca de Dios Y en el fosaje Por el vientre de mi ruca Subiré Piñón Fruta de otoño Mi instinto Mi instinto me llevó a vivir de ti Volviendo con tus sueños de madera Al sitio que quisiera para mí Guárdame en el rescoldo de tu siglo Yo sé que muerto así no he de morir Guárdame en el rescoldo de tu siglo Yo sé que muerto así no he de morir Guárdame en el rescoldo de tu siglo Yo sé que muerto así no he de morir Guárdame en el rescoldo de tu siglo Petrolero que va Petrolero que va Trasnochando en el sur Hay dos cielos que andan Uno negro, otro azul Petrolero que va Pozo a pozo y la anda Mi de tanque y jornal El petrolero y el pan Herramienta que va Lucha en greda y metal Gana el trepano y va Pozo adentro a buscar La picada que irá No sé dónde irá a parar Viene lejos, no sé Desde dónde vendrá Del desierto hasta el mar Bajo tierra el andar Por la senda sin sol El petróleo se va Turno veinte sin sol Quién sabe nevará Por la senda el Güemul Petrolero te vas Te saluda el cantor Petrolero que va 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 Música Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuerte de las casas. Ya descansa la nieve su dulce paz, fuman las chimeneas dejando el aire, de un oscuro que el blanco quiere emborrar, es invierno en la noche del blanco tú, es invierno en caseros de Santa Cruz. Música Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuerte de las casas. Ya descansa la nieve su dulce paz, fuman las chimeneas dejando el aire, de un oscuro que el blanco quiere emborrar, es invierno en la noche del blanco tú, es invierno en caseros de Santa Cruz, es invierno en caseros de Santa Cruz, es invierno en caseros de Santa Cruz. Música 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 Y ahora lloró, sola está sangrita por la noche, quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollón euquino te olvidó. Música ¿Quién te llamó pasto verde fresquita? Tal vez tu aroma sintió, poema de los desiertos, un verso de un coprónero que pasó. Música Poema de los desiertos, un verso de un coprónero que pasó, tal vez hablen de tus años de moza, la núa del cerro, el zampa. Música Años de lanza y romance, sangre que secó el tiempo al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Música Sol está sangrita por la noche, quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollón euquino te olvidó. Música Porque le duele que diga que el criollón euquino te olvidó. Música A ver paisano venga, vamos pa'l sur. Música La patria necesita, es un fervor, la lucha va a ser brava y el triunfo flor. A ver paisano venga, vamos pa'l sur. Música No es cuestión de fusiles, ni de falcón, ni sofrenar un río, ni hacerlo luz. Música Hay que domarlo a punta, de corazón, a ver paisano venga, vamos pa'l sur. Música Así entrará en la gloria, guerrero del honor, si no nombra la historia, jinete del chocón. A ver paisano venga, vamos pa'l sur. Música Hace poco esta tierra, sangre lloró. Música Que no haya sido al fuete, tanto el dolor, el convite es pa' criollos, de fe y valor. A ver paisano venga, vamos pa'l sur. Música A usted gaucho le digo, que la nación, precisa de sus hijos, todo el amor, que es orgullo de pocos. Música Besar el sol, a ver paisano venga, vamos pa'l sur. Así entrará en la gloria, guerrero del honor, si no nombra la historia, jinete del chocón. A ver paisano venga, vamos pa'l sur. Música Música Yo me pregunto por qué, tanto va a ser. Música Tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar, a mí me sobra lugar, donde comienza el color, el hielo continental. Música Mi tierra surfele al grito, a los que deben pensar, a los que deben pensar. Música 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 Mi arroyo, que no le falte nieve porque lo adoro Que no le falte nieve porque lo adoro Una vez en Torilla nos conocimos Bebido de tu aguita mi arroyo y nos quisimos De nuestro amor sureño, vos sos testigo Voy a dejarles mi canto que es de sentir petrolero A los que en este momento están con la cara al viento Bajando caños o barras Este es el canto que siento La sinfonía de los vientos y el ruido de las cadenas Donde no cuentan las penas, sino la esencia del hombre Para buscar bajo tierra nuestro petróleo argentino Al sur con la cara al viento aguantando la nevada Al norte con soles altos soportando la bichada Petrolero de mi tierra, hermanado en el esfuerzo Siendo norteño o sureño con un mismo corazón Argentino Grítalo fuerte a los vientos Y nunca tengas vergüenza porque el diploma de macho Lo ganaste con sudor Donde no cuentan las penas, sino la esencia del mundo hasta la quiaca buscando el petróleo de esta tierra los años te van gastando, pero se rompen motores y se desploman las torres, y vos petrolero viejo seguís andando en el tiempo Argentino, grítalo fuerte a los vientos Argentino, y nunca tengas vergüenza porque el diploma de macho lo ganaste con sudor Argentino, Argentino, Argentino Argentino, y nunca tengas vergüenza Gracias por ver el video